Fiscal Delgado, bienvenido. Gracias por invitarme. Hace mucho que lo veníamos llamando y demás, un placer tenerlo por aquí. Muchas gracias. Bueno, arrancamos con esa declaración por parte del Presidente de la Nación. ¿Cuál es su opinión? Muy desafortunadas, muy desafortunadas. Coincido con lo que hablaba recién con la diputada Zubik, que quienes tienen responsabilidades políticas, porque fueron elegidos, lo que tienen que hacer es, en momentos de tanta sensibilidad social, es crear las condiciones para que la República funcione. El trabajo de la República es aburrido, es tedioso, son procedimientos, pasos que hay que cumplir de acuerdo con las leyes. Y hay que crear las condiciones para que las personas que tienen, en este caso, que aplicar la ley, lo puedan hacer en paz. Y esto me parece que no ayuda, sobre todo porque estamos en una situación muy singular, en el que hay un juicio que tiene como protagonista a la vicepresidenta, esto hace que, obviamente, ese juicio tenga no solo un interés muy especial por los protagonistas, sino por toda la ciudadanía. Pero hay una particularidad, que todo el mundo da por sentado cómo va a terminar. Todos creen, el pueblo cree... Cada uno tiene suceso de confirmación. ...que va a haber una condena. Pero falta mucho para que haya una sentencia. Sin embargo, la sociedad va siempre un paso más adelante y hay una puja por apropiarse de una narrativa que confirme su propio sesgo. Uno, porque quieren acelerar que haya una condena de verdad, porque además, me parece a mí que se está juzgando una cultura política. Aunque esto no es normal, está pasando. Se está juzgando en ese expediente una forma de ejercer el poder que tiene que ver con el gobierno kirchnerista. Y hay otros que quieren crear una narrativa para resistir esa condena que también dan por sentada. Que todavía no ocurrió. Que no ocurrió. Pero esto parte también de la propia vicepresidenta cuando ella dice mi sentencia ya está escrita. Absolutamente. ¿Y por qué crees... Perdón que te tutee, pero... Sí, no, claro. ¿Por qué crees que la gente, digamos, cuando uno ve los jueces que va a tener Cristina, en algunos casos le han dado inocencia en otras oportunidades, y ahora se construye como que la van a culpar y que lo tiene escrito, cuando en otros casos... No pasó. Exacto. No pasó. ¿Por qué ahora pone ella tan en duda la justicia? A mí me parece que en un país como la Argentina, que tiene problemas... Nuestra justicia tiene problemas muy graves, los hemos conversado acá en otros contextos muy graves, que no podemos negar, tiene paredes agujereadas que son muy permeables. A veces son permeables a intereses, a presiones, a dinero, a simpatías políticas, a lo que fuere. Pero hay como una... Digamos, las élites políticas utilizan como un recurso más la capacidad de intervenir directamente en la voluntad de los jueces, de tratar de direccionarla. Yo creo que lo que hay, generalmente, es una intención de, por muchas vías, en este caso por una narrativa, de tratar de plantear un escenario que no deja de ser una suerte de presión para tratar de direccionar o de corregir lo que se percibe que va a ser el final de un juicio. Es una estrategia de defensa que se trabaja y que además es muy mala porque las declaraciones del presidente, las declaraciones de algunos legisladores, de algunos imputados que tienen responsabilidades públicas cuando cuestiona la justicia, no quiere... La justicia, obviamente, que admite y tiene que ser criticada cuando hace las cosas mal y ser aplaudida cuando hace las cosas bien. Ese no es un problema. El problema es que los que tienen responsabilidades políticas tienen que seguir los carriles que plantea la Constitución para criticar la justicia. Porque se pone, digo, es vicepresidenta de la Nación, fue presidenta, digo, y tiene una ascendencia sobre un grupo que son sus votantes, quienes la siguen y demás, que les construye una realidad. Absolutamente. Digo, ese riesgo es muy grande. Es muy grande porque además en un país que tiene poco apego a la ley, quienes tienen responsabilidades políticas tienen que seguir los caminos de la ley. Y si cualquier imputado, cualquiera, está disconforme con un juez o con un fiscal, nuestra Constitución es sabia y plantea alternativas. Hay carriles para seguir. Dentro de la ley. Dentro de la ley. Lo que a mí me preocupa es que hay una suerte de ibris, una suerte de exceso, que hace que nuestra vida política se haya escapado de la Constitución. La Constitución es como una suerte de librito que está ahí, que rige, pero no se cumple. Y que lo más preocupante es que quienes tienen responsabilidades políticas escojan estrategias para defenderse, que pueden ser legítimas, pero que lo hacen por fuera de los carriles que establece la Constitución. Y eso, obviamente, tiene un efecto derrame. Y eso hace que las personas, la gente, cuando quieren movilizarse, también se aleje siempre del camino de las instituciones, del camino de la ley. Y terminamos en lo que es nuestra vida en la Argentina, lo que vimos ayer en el sábado. ¿Qué te pareció lo que ocurrió? En Recoleta, que es la crisis del monopolio legítimo de la fuerza, el control de la vida en las calles que tiene el Estado. Pero que lo vimos el sábado en Recoleta, pero que lo vimos todas las semanas, todos los días. Además, vemos siempre la impotencia del Estado para hacer cumplir la ley. Entonces, tenemos impotencia del Estado en materia social, 50% de pobres. Impotencia del Estado en materia económica, digamos, las variables económicas que no se las puede controlar. En materia política, no se puede controlar la vida, el ejercicio de los derechos. Entonces, estamos en una situación muy compleja, pero muy compleja. Ayer había gente que saltaba y a uno bailaba en derredor de carros hidrantes. Y los carros hidrantes, cuando tiraban agua, mojaban a la propia policía. Digo, esa imagen que recién la pasaste vos, me parece a mí que es muy singular y que muestra el estado de precariedad de nuestra vida institucional. Pero esto es muy grave, porque estamos en una suerte de, digamos, no pasa algo más grave, felizmente, porque de algún modo, quizá nuestra memoria histórica como ciudadanos, hace que la propia gente se autocensure y no haga cosas más graves. Pero lo malo es que eso está a la vuelta de la esquina, ¿no? Absolutamente. Es como un río de nafta en el que falta un fósforo. Y ayer uno veía las declaraciones, veías en Twitter al presidente, veías las contrafiguras, veías comunicadores y todo, y todos arengando, arengando, arengando. Todo el mundo sube la apuesta. Pero lo más grave es que suben la apuesta quienes tienen responsabilidades para hacer que nuestra vida esté embridada en la ley, esté subordinada en la ley. Sin embargo, recién la diputada Zúig lo decía, se perciben que hay ciertas especulaciones que tienen que ver con cuestiones muy contingentes. Imagen, elecciones, lo que fuere. Y lo que está en el medio, de verdad, de verdad lo que está en el medio es la textura, los contornos del régimen político. Es muy frágil la situación económica, la situación social y la situación política. Y encima tenemos un juicio, porque en el fondo acá hay un juicio que todo el mundo lo da por terminado. Todo el mundo lo da por terminado y recién estamos en una etapa embrionaria. Por lo menos faltan 6, 7 meses para tener una sentencia. Pero lo grave es que esa aceleración, hay como una inflación también de expectativas, no solo en economía con los precios, sino con los resultados de, en este caso, de un proceso penal. Pero las implicancias de eso es que las personas tienen incentivos muy fuertes para solucionar sus problemas más allá de la ley, apartándose de la ley y ejerciendo la fuerza, el poder que pueden tener algunos por el número, otros por el dinero, otros por el prestigio, por lo que fuere. Entonces es una situación muy difícil y lo cual también pone muy difícil la situación de los jueces que van a tener que dictar sentencia en el juicio que tiene Kirchner, porque van a tener que convencernos con argumentos técnicos, convencernos a abrupción o condena, pero convencernos. Y va a ser muy difícil para esas personas convencernos cuando la sociedad o gran parte de la sociedad da por terminado ese juicio antes de que empiece. Y cada cual busca confirmar, como decías vos, su sesgo. Entonces me parece que incluso si uno piensa en el mediano plazo, es muy grave porque resuelvan lo que resuelvan. Es muy probable que un sector esté muy contento y otro sector impugne eso con mucha fuerza. Y eso nos va a hacer peor todavía como sociedad. Sobre todo si se construye. Pero hablando de eso, me interesa tu opinión sobre el tema del fiscal Luciani. Primero te arranco con algo que es que amaneció con pintadas, con banderazos, todas zonas que son estratégicas. Digo, la gente dice, ah, mira, apareció acá en San Isidro y cuando uno averigua, bueno, tal vive cerca. Apareció en tal lugar y tal tiene chicos en tal colegio. Terrible. Esa situación, ¿no? De decir, jueces macristas, fiscales macristas, ¿cómo se vive desde adentro la justicia? Horrible. Y siempre los que hemos tratado, los que hemos tenido que trabajar con cuestiones así que involucran muchos intereses públicos o económicos, sabemos que es muy difícil porque no es que haya que proteger a Luciani o a Mola o a los jueces. Hay que proteger la institución. Tiene que haber una institución que absorba las presiones que obviamente siempre que una persona desinvestigada va a resistir esa investigación, no va a querer que la investiguen. Entonces, en general, no hay mucha lealtad con la Constitución y los que están siendo objeto de una investigación se defienden como pueden. Y a veces tiran piedras. Lo interesante de las repúblicas democráticas es que haya paredes muy fuertes que absorban esos golpes y que esos golpes no afecten la tranquilidad del que tiene que trabajar. Y a mí me parece que lo que va a pasar con Luciani, que me pasó... ¿Lo conoces a Luciani? Sí, lo conozco de tribunales. Entonces, obviamente, lo que va a pasar es que obviamente va a sufrir en carne propia o está sufriendo en carne propia la debilidad institucional de una institución que es el Ministerio Público que es un abogado de la gente. Lo que hace Luciani es leer un expediente, su trabajo es leer un expediente, analizarlo y plantear una lectura y en función de esa lectura acusar. Es un fiscal, es un trabajo ingrato. Tiene que acusar. Tiene que acusar... Es su rol. Es su rol, digamos. Y lo que hay que tratar de garantizar es que pueda hacer su trabajo de la manera más tranquila posible. Si lo hace bien, será prohibido. Si lo hace mal, habrá instancias institucionales que corregirán su trabajo. Pero lo que no podemos hacer es que eso llegue a vías de hecho, que eso llegue a sus vecinos, al club que frecuenta, a su equipo de fútbol, al colegio de sus hijos, que no le afecte su vida familiar. Porque a cualquiera nos pasa que eso, evidentemente, uno no está bueno. Yo no estoy cantando un tango, la verdad. Pero no está bueno pagar con el cuerpo lo que uno está haciendo honradamente y cumpliendo con un rol. Sí, no lo tiene por qué pagar tu familia cuando tu familia acompaña y no lo tiene que pagar cuando estás haciendo las cosas bien. Y tampoco, digo, lo injusto de esta época es que vos decís, bueno, él cumplió su rol, él es fiscal de la nación, él da su... Pero todavía falta el juez, todavía falta el fallo, todavía... Digo, como para ya intimidarlo tanto. Mirá lo que decía Cristina Fernández de Kirchner. Esto ocurrió en el marco de algo que no tiene precedentes. La verdad que es en esta era virtual donde, de golpe decís, bueno, ella pidió ser parte y dar su contrapartida al alegato del fiscal que le toca su turno, también hay que decirlo porque le toca su turno a la justicia. No es que no va a aparecer dentro del marco del judicial, pero hubo una realidad paralela, una reunión paralela donde decía esto. Si había un caso en la República Argentina para poder investigar la corrupción en general, pero en particular en materia de obra pública, era este, el de José López, Secretario de Obras Públicas, revoleando, revoleando los bolsos con 9 millones de dólares por el convento. ¿Saben qué pasó? Se mandó un oficio a Estados Unidos, a la Reserva Federal, porque había billetes fajos termosellados salidos directamente de la Reserva Federal. ¿Qué informó la Reserva Federal? Que sí, un fajo había sido enviado a dónde, al Banco Finanzur. ¿Quién estaba en el Banco Finanzur? Un señor que se llama Sánchez Córdoba. ¿Quién es el señor Sánchez Córdoba? Un señor que integraba la comisión directiva con Macri y con Angelici, no sé, porque yo de fútbol lo entiendo mucho, en Boca. ¿Saben por qué cuando empezaron a tirar el ovillo de esto pararon? Porque aparecieron ellos en el ovillo, los macristas. Cuando el fiscal Luciani dice donde uno aprieta sale puz, tiene razón fiscal Luciani, la puz de ustedes, los macristas. En este caso el fiscal Delgado tiene información, no opinión. ¿Es cierto lo que dice Cristina? No, no está bien explicado eso. Nosotros, el teléfono de López, los teléfonos de López los logramos abrir nosotros en el año 2016. ¿En el marco de una investigación que te tenía como fiscal? Que tenía que ver con los 9 millones de dólares de López. Los teléfonos de López, nosotros en el año 2016, después de leer lo que vimos en sus mensajes, que eran muchos, los compartimos con todos los fiscales que tenían expedientes vinculados a casos parecidos. La verdad que los teléfonos de López, para decirlo a una sola oración, nos sirvió hasta para el caso de Odebrecht después, muchos años después. Porque iban concatenando porque explicaba la relación de un sector muy importante de los empresarios con el Estado. Estaban los chats escritos con, y ahí uno podía, tenía un indicio muy fuerte de cómo funcionaba la relación de los empresarios con el Estado, con la obra pública, básicamente. Nosotros compartimos eso con el juez Casanelo, con el juez Ercolini, con el juez Bonadio, con Ficalo Tornelli, con los que tenían temas parecidos. Es verdad que hicimos lo imposible con Rafecas para saber, nosotros más que nadie queremos saber de dónde salieron los 9 millones de dólares que tenía López. Y hicimos lo imposible, hablamos con el Banco Central y llegamos a la Reserva Federal. Y la verdad que cuando los dólares vienen a la Argentina, no puedo explicar todo el proceso, es un proceso bastante complejo, pero no es sencillo determinar qué fajo vino. Y es cierto que había un fajo que llegaba a ese banco. Pero lo que no es verdad es que nosotros paramos de investigar porque nos topamos con algún nombre. Paramos de investigar porque llegó un momento que cuando llega el fajo a Argentina, de ahí en adelante no se puede hacer más nada y el banco había desaparecido en el año 2016 cuando nosotros nos enteramos de esa información. De hecho, el titular del banco salió y habló también. Ah, no lo sabía. Pero es básicamente eso. Y los teléfonos de López en realidad nosotros compartimos esa información y creo que nutrió un montón de expedientes porque la verdad que por el cargo estratégico que tenía el señor López y por el rol que él cumplía y por la forma que él trabajaba que evidentemente usaba mucho el teléfono la verdad que era un planteamiento muy interesante para comprender cómo hay una vida una relación entre empresarios y el Estado que no se rige precisamente por los marcos legales sino que es bastante informal y que de alguna manera nos dio indicios de una cartelización que después se corroboró o un sector que pudimos corroborar cuando fue tuvimos en Argentina la dimensión del caso de derecha eso básicamente fue Hablando de eso también otra de las cuestiones que pasa por estos días es que uno ve hasta el propio presidente de la nación te mostraba recién lo del fiscal Luciani esa triste comparación desafortunada o como querramos llamarla y por otro lado todo el tiempo arengando contra la justicia se supone que el poder ejecutivo bueno pero es una tradición horrorosa de nuestra Argentina a ver Menem y la venda de armas a Croacia y Ecuador de la Rúa sobornos en el Senado Néstor Kirchner escanca Cristina Kirchner Bonadio Macri Ramos Padilla Alberto Fernández corto suprema digamos hay una tradición en la Argentina que tiene que ver con que parece que el sistema judicial debería ser una suerte de apéndice o debería estar de una manera coordinada su trabajo con el poder ejecutivo y cuando en realidad es al revés es el lugar que tiene que ponerle algún límite y eventualmente juzgarlo en la Argentina si nos digamos si tratamos de alejarnos del objeto de estudio estamos viviendo un proceso que es inédito que es un vicepresidente en ejercicio una vicepresidente en ejercicio está siendo juzgada por jueces de la constitución y por magistrados que en algunos casos nombró ella cuando era presidente digamos eso también para no ponernos también a veces tan tristes y ver siempre el vaso medio vacío hay cosas que están funcionando con muchos problemas pero que están funcionando y con todo esto que decimos de un fiscal que lo nombra por todos lados y pobre está haciendo su trabajo y me parece que eso es un dato alentador es verdad con un costo humano evidentemente muy fuerte con sacrificios humanos muy fuertes también pero digamos hemos dado un paso bastante interesante en Menem hubo que esperar que termine su mandato para que pueda ser juzgado que digo que es el caso de un presidente condenado de la Rúa fue juzgado luego de haber transcurrido su mandato ahora estamos viendo una vicepresidenta que está siendo juzgada por jueces de la constitución eso no deja de ser un síntoma digamos de que hay algunas cosas que parece que en Argentina pueden funcionar recién hacía su reconto medianamente histórico y mucha gente que nos está mirando seguramente en este país que tenemos dividido es decir pero está todo en la misma altura está todo al mismo nivel es todo lo mismo o tiene más gravedad una cosa que otra no yo creo que lo que está pasando es que hay una espiral hay una espiral digamos es como un tobogán nuestra vida pública es cada vez peor es cada vez más pobre tiene estos síntomas que a mí me hacen me genera cierta ilusión que es que hay un juicio en desarrollo con autoridades que están cumpliendo ahora el rol con el que fueron honradas por el pueblo eso me parece un tema saludable pero no me impide ver que vamos en un tobogán es cada vez más difícil es cada vez más violento es cada vez más cuerpo a cuerpo y es cada vez más de algún modo los que estamos de adentro es cada vez más invivible es muy difícil y además el mensaje es que cuál es el mensaje para el operador judicial el que nunca se topó con un caso de esta naturaleza el que nunca tuvo una cuestión tan compleja el mensaje es feo porque el mensaje es mirá lo que te conviene es ir tranquilo tranquilo no meterte no investigues no es un trabajo a fondo sino mirá lo que te pasa te pone en un escenario y digamos para decirlo vulgarmente te ponen las luces y te sacan a bailar eso es difícil me parece que estas cosas también sirven para que quienes tienen responsabilidades institucionales trabajen en incentivos para que no vuelvan a pasar lo que estamos viendo ahora hay un montón de cosas que podrían corregirse fácilmente habría que hacer algunos retoques y proteger insisto no a las personas sino a las instituciones y también hay un componente que no puede manejar las leyes que tiene que ver con la responsabilidad de nuestras élites políticas que tienen que de verdad ser leales con la constitución y contribuir a crear las condiciones para que los jueces y los fiscales trabajen en paz si trabajan mal hay que sancionarlos hay que investigarlos incluso habría que expulsarlos porque no todos los jueces y fiscales son buenos y hay algunos que son pícaros y seguramente habrá mucho trabajo que hacer también ahí yo no estoy haciendo una defensa corporativa lo que digo es que el deber de la dirigencia política que ha sido honrada con cargos públicos y que prestó un juramento de la Constitución una promesa de lealtad tiene que crear las condiciones para que esa gente pueda trabajar en paz y trabajar en paz no solamente tener un policía que te lleve que te custodie trabajar en paz es que no te pinten la esquina de tu casa es que no te vuelvan loco en el colegio de tus hijos es que a tus familiares no los sostienen por cuestiones que tienen que ver con el trabajo de esa persona hay un laburo que hay que hacer que muchas veces es también una dimensión educativa que aquí en la Argentina se desprecia bastante y se bastarrea bastante pero esa educación también tiene que ver con la administración de las palabras los discursos públicos digamos a veces son incendiarios eso tampoco ayuda porque además los jueces por ahí por ahí van a absorber a Cristina Kirchner o por ahí van a absorber por unos delitos y por otros no por ahí condenan parcialmente por ahí también y el fallo no es tanto es un hecho y entonces a esa gente hay que darle las condiciones institucionales para que pueda dar un veredicto en paz y sin temor a represalias digamos porque me parece que eso eso es muy jorobado porque en definitiva lo que pasa en la arena pública por fuera de los tribunales no deja de ser un elemento que tiene un potencial disciplinador sobre el comportamiento de personas que son de carne y hueso digamos tienen el título de juez el título de fiscal pero son de personas de carne y hueso sienten como nosotros sufren como nosotros y se angustian como nosotros entonces me parece que ahí hay que hacer hay mucho trabajo para hacer la última hace pocos días vino aquí la doctora Arroyo Salgado bueno habló cuestiones sobre Cristian Ritón después se hizo una investigación en la nación también habló cuestiones respecto de de Nisman y demás y hoy dio declaraciones en Radio Rivadavia donde hizo alusión a lo que dijo el presidente de la nación desde la perspectiva de alguien que era la familia del fiscal que fue asesinado según ella fue un magnicidio esas son las declaraciones que ella hizo y esta es la frase miren lo que dijo esta noche casi no descansé pensé mis hijas y mi mayor preocupación era que ellas puedan enfrentar su trabajo o estudios en la mañana siguiente ¿con esto convive la justicia hoy? y la verdad que obviamente lo de Nisman tiene otro componente porque hay una muerte ahí que no ha sido esclarecida y eso es es una deuda que tiene la justicia con la familia de Nisman y con la sociedad digamos que no sepamos del 2015 hasta el 2022 realmente el cómo el cuándo y el dónde y todos tengamos un montón de sospechas eso es 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 complejo y sobre eso también hay que trabajar pero la justicia la verdad que yo hace un par de años en un en el libro perfil me preguntaron que me dijeron escribir un artículo para explicar qué es ser un fiscal en la Argentina y ser un trapecita sin red pero no es que seamos héroes no somos héroes somos empleados públicos con buen salario que trabajamos para la sociedad lo que está muy mal es que trabajemos sin red porque digamos no es la lógica de la república no es lo que dice la constitución lo que tenemos que hacer yo insisto con esto aunque parezca una pavada y un poco antigua y quizás una pavada y es un poco antigua pero me parece que lo que tenemos que hacer es tratar de acercar nuestras prácticas a la letra de la constitución no podemos vivir en un país que tiene una constitución que es maravillosa que es hermosa pero que no se cumple de ninguna parte y en él interesa cumplirla y eso es un problema porque eso afecta a los precios eso afecta a la pobreza eso afecta a la educación a la salud pública y también afecta al sistema judicial y las personas no tienen confianza en un lugar que fue diseñado para proteger lo más sagrado que son nuestros derechos nuestros derechos con los que nacemos que somos portadores de derechos justamente cuando alguien nos quiere aplastar y si no sabemos qué hacer tenemos que un juez pedirle por favor que nos proteja y hay que recuperar eso hay que recrear esa relación porque si no estamos condenados a vivir cada vez peor trabajaremos juntos por recuperar eso ahí no hay grieta en el...